Hola, soy Juan Correa y quiero contar un poco acerca de mi experiencia con FILAT. El año pasado presenté el ICFES y quise entrar a una universidad pública en medicina, pero no me alcanzó el puntaje, entonces me encontré estudiando este año para presentar de nuevo el ICFES y encontré FILAT, en donde adquirí el plan premium con énfasis en medicina y me ayudó demasiado, demasiado, más que todo diría yo que el poder estar en contacto con los profesores a la hora que quiera y ellos siempre están con una disposición, siempre están como presos para enseñar y para atender nuestras dudas y las clases interactivas y algo que me gustó mucho es que tienes tus unidades y las vas siguiendo, entonces el estudio pues no se va a tornarte Dios o algo así, sino que te puedes organizar un horario y vas yendo, siguiendo ese horario y pronto vas a acabar todas las unidades y me parece muy completo en cada materia y los profesores son excelentes. Gracias, Filar.